Hola, mi nombre es Meilin Bisoño, soy la coreógrafa y directora artística de la compañía Meilin Bisoño Physical Theatre. Os invito a venir este jueves al estreno de mi obra Cómeme Otra Vez. Les prometo que no saldrán indiferentes. El teatro físico es una manera de comunicar utilizando el cuerpo, la voz, la dramaturgia, la puesta. Es el movimiento con una razón dentro de lo dramatúrgico. Creo que es el tipo de trabajo que yo hago que es teatro físico. Es mucho más accesible para todo tipo de público. Yo trabajo desde un lugar muy teatral, aunque sea coreógrafa y trabajo danza, mis propuestas siempre tienen una dramaturgia y mis bailarines son actores. Yo siento que yo creo puentes para atraer a un público de danza a través del tipo de trabajo que hago. Yo creo que si se quieren dejar sorprender de una manera positiva y alegre e inesperada, es una buena oportunidad. ¡Suscríbete al canal!